Los fabricantes de detergente no quieren que sepas este secreto. Un día cualquiera te levantas porque tienes que salir y tienes deseo de ponerte algo blanco. Cuando de repente te das cuenta que esa prenda blanca que querías usar tiene una mancha de tinta que ni siquiera sabes cómo llegó allí. A la mayoría esto nos ha pasado porque la ropa blanca es delicada y todo se le pega. Pero no te preocupes porque el día de hoy te mostraré un truco increíble para retirar manchas de tinta a cualquier prenda de color blanco y utilizando solamente un ingrediente que seguro ya tienes en casa. Aquí tengo una camiseta que ya está manchada de tinta pero para demostrar que esto realmente funciona voy a hacerle otra mancha con un bolígrafo. Aprovecha y déjame saber desde cuál país me estás viendo para enviarte un saludo especial en mis próximos videos. Es importante que sepas que si la mancha se acaba de hacer es necesario esperar de 3 a 5 minutos a que se seque porque si tratas de sacarla cuando la tinta aún está húmeda va a acabar manchando más la ropa y esto no funcionará. Lo que debes hacer ahora es tomar dos hojas de papel toalla. También puedes usar un estropajo pero te recomiendo el papel toalla porque es un excelente absorbente. Vas a colocarla justo debajo de la mancha. Coloca con cuidado para que no vaya a derramarse la tinta. Ahora vas a utilizar acetona. Abre la tapa y empieza a colocar poco a poco en la mancha apoyando la botella en la ropa ya que no necesitas humedecerla mucho. Ahora toma el otro papel y coloca encima haciendo este movimiento. No debes estregar porque va a regar la tinta. Lo que queremos lograr es que el papel absorba la tinta poco a poco. Esto sirve no solo para la ropa sino también para el sofá, para las cortinas, para las alfombras, los vaqueros y para prácticamente cualquier otra tela. Ahora te voy a mostrar cómo irá quedando. Vas a notar que se ha llevado un 80% de la tinta. Lo que vas a hacer es repetir el proceso con la misma acetona, el mismo papel y el mismo movimiento. Esto lo hacemos porque la acetona seca muy rápido y no nos dejará sacar la mancha de un intento. Después de hacer esto una segunda vez notarás que la camiseta quedará totalmente blanca y libre de manchas. El saludo de hoy es para Rosa Ana desde México y para Carlos Santos desde los Estados Unidos. Gracias por mirar nuestros videos. Hasta la próxima.